Solo el despertador sin ganas, sin un sueño y el olor a pisco sube desde el suelo Ella dijo negro, ¿qué estás haciendo? Estabas más contento ayer Si de mí no prenderás la, ya te prometo que te llevaría hoy mismo para el fuerte Pero tengo miedo, no me quedas fe, no sé cómo hacerlo Esta ciudad es más amarga que ayer Y a sus casas lloran los valientes, pocos rondan por esta ciudad Mis amigos ya se fueron, ¿no estarán? Son casi siete años de tortura y sufrimiento Hoy me faltan fuerzas pero ahora es rimento Pico con el miedo al comenzar de nuevo, no es hora de salir corriendo Hoy, esta ciudad es más amarga que ayer Y a sus casas lloran los valientes, pocos rondan por esta ciudad Mis amigos ya se fueron, ¿dónde estarán? Y he buscado más en otro punto, nunca me enseñaron a nadar Y he perdido mis recuerdos, ¿dónde estarán? Y he perdido mis recuerdos, ¿dónde estarán? Y he perdido mis recuerdos, ¿dónde estarán? Un buen rato era nostalgia y tantas caras que no logro olvidar Mis viejas decepciones me acompañan cada noche en que me voy Y ahí, esta ciudad es más amarga que ayer Y a sus casas lloran los valientes, pocos rondan por炭 Y a sus casas lloran los valientes, pocos rondan por esta ciudad Ya perdió mis recuerdos, ¿dónde estarán? Y así se funcionó en los valientes No me faltan por escapcionar Mis amigos ya se fueron, ¿dónde estarán? Ya he buscado más Desde el otro mundo, nunca me enseñaron a dar Y te partió mis recuerdos, ¿dónde estarán? Ya...